Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras, de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Ya la ha ganado a la mami, también a la Manuelita Tiene fama de ligera, las pruebas ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado En el carril de Hermosillo ha quedado comprobado ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos! Mucha gente se dio cita por percorrer a la yegua, a esa mentada papita, en duelo contra el purusquis, al cual blanqueó la yeguita. ¡Vámonos! El día 23 de junio, que bien recuerdo ese día, cuando se abrieron las puertas, la gente no lo creía, volvió a ganar la papita, final de fotografía. Su dueño Gerardo Gómez, en la potranta confiado, y Jaime Peligro López, otro gallito jugado, en el lomo de la yegua, siempre al triunfo la ha llevado. El día 23 de junio, que bien recuerdo ese día, cuando se abrieron las puertas, la gente no lo creía, volvió a ganar la papita, final de fotografía. Su dueño Gerardo Gómez, en la potranta confiado, y Jaime Peligro López, otro gallito jugado, en el lomo de la yegua, siempre al triunfo la ha llevado. Vuela, vuela palomita, no te canses de volar, allá en San Pedro el Saucito, en la cuadra con cesta, descansando la yeguita, que la historia va a quedar.